La República Popular Democrática de Corea ha condenado enérgicamente las últimas maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur. La agencia de noticias estatal norcoreana KCNA calificó estos ejercicios como los más atroces y osados que se hayan realizado en varias décadas. El viernes, la misma agencia de noticias informó que la RPDC habría frustrado el mes pasado un intento de asesinato contra su líder Kim Jong-un, organizado por las agencias de inteligencia estadounidense y surcoreana. Según informan, un grupo terrorista en el que participaba al menos un ciudadano norcoreano estuvo involucrado en la trama. En el complot de acuerdo con la agencia se hubiera utilizado una sustancia bioquímica para llevar a cabo el magnicidio.